Si alguna vez te has preguntado por qué tu perro actuó de cierta manera o qué es lo que realmente disfruta, este video es para ti. Vamos a explorar, basados en estudios científicos, las actividades, comidas y hábitos que hacen que tu perro mueva la cola de felicidad. Así que prepárate para conocer un poco más a tu compañero canino y descubrir cómo puedes hacer su día a día aún más alegre. Y si a tu perro le gustan otras cosas, escríbelo en los comentarios luego de ver este video. Ahora sí, comencemos. Nuestros objetos personales como calcetines, zapatos o juguetes a menudo llevan nuestro olor, lo cual puede ser reconfortante para los perros, ya que les recuerda a nosotros en especial cuando se encuentran solos o simplemente lo pueden estar haciendo porque es interesante para explorar. Este comportamiento puede ser más frecuente en cachorros y perros jóvenes que tienen mucha energía y una fuerte tendencia a morder y masticar mientras crecen y desarrollan sus dientes. También una razón común para este comportamiento es la búsqueda de atención. Tu perro puede notar que ciertos objetos son importantes para ti y aprender que tomarlos resulta en una reacción directa ya sea en forma de regaño o de persecución para recuperar el objeto, lo cual puede ser interpretado por el perro como un juego o una forma de interacción social. Investigaciones han mostrado que ciertos tipos de música, especialmente las melodías suaves como el clásico o el jazz, pueden ayudar a calmar a los perros reduciendo los niveles de estrés y ansiedad. Por ejemplo, en entornos potencialmente estresantes como clínicas veterinarias o refugios, la música clásica ha sido utilizada para crear un ambiente más tranquilo y relajante para los animales. Los perros tienden a responder mejor a tonos más bajos y ritmos más lentos que pueden inducir un estado más relajado y sereno. Esto es particularmente útil durante las tormentas, fuegos artificiales o en situaciones de alta ansiedad donde la música puede desempeñar un papel tranquilizador y distractor. Además de los efectos calmantes, la música también puede ser una fuente de estimulación y entretenimiento para los perros cuando se quedan solo en casa. Algunos dueños o tutores dejan música encendida para sus mascotas para mitigar la sensación de soledad o el aburrimiento, lo cual puede ayudar a prevenir comportamientos destructivos derivados de la ansiedad por separación. Este tiempo compartido no solo refuerza el vínculo entre el perro y su dueño, sino que también proporciona la estimulación mental y física necesaria para mantener a tu can saludable y feliz. Las actividades conjuntas como caminar, jugar y entrenar, no solo ayudan a mantener al perro activo y en forma, sino que también fortalecen la comunicación entre el can y tú. Esto es especialmente importante ya que un buen entendimiento mutuo facilita la convivencia y el manejo del comportamiento del perro. Además, el tiempo de calidad juntos asegura que se sienta parte de la familia, lo que es crucial para su desarrollo social y emocional. Interactuar con otros perros también es vital, ya que estas interacciones son una parte esencial de su vida social y les enseña cómo comunicarse adecuadamente con sus congéneres. El juego con otros perros permite a los caninos practicar habilidades sociales como la negociación de espacio, el reconocimiento de señales de sumisión y dominancia y el manejo del autocontrol. Estas habilidades son esenciales para evitar conflictos y para interactuar de manera segura y placentera con otros perros. Además, estos encuentros proporcionan una excelente oportunidad para que los perros quemen energía y satisfagan su necesidad innata de compañía canina. ¿A qué no te esperabas esta? Es broma. La alimentación también tiene un componente social y psicológico importante para los perros y el momento de la comida puede fortalecer el vínculo entre el perro y tú, especialmente si se alimenta a mano o se usan juegos de comida que requieren interacción. Los perros disfrutan de la rutina y la previsibilidad, por lo que tener horarios regulares de comida ayuda a proporcionar estructura en sus vidas. Integrar entrenamiento o juegos mentales durante la hora de comer también puede ser una excelente manera de enriquecer mentalmente a los perros, siendo que el momento de la comida sea también una oportunidad para el aprendizaje y la estimulación mental. Para tu perro, estar cerca de ti durante la noche le proporciona seguridad y confort, lo que puede ser especialmente beneficioso para los cachorros o perros que han sido adoptados y todavía se están adaptando a un nuevo hogar. Este contacto cercano no solo les ayuda a sentirse más seguros, sino que también refuerza el vínculo afectivo entre el animal y su mano. Desde el punto de vista del tutor o el dueño, compartir la cama o el dormitorio con su perro puede ofrecer una sensación de compañía y seguridad, además de proporcionar calor en noches frías. Algunos estudios incluso sugieren que dormir con nuestras mascotas puede ayudarnos a reducir el estrés y promover un descanso más tranquilo. Así que piénsatelo. Esta tendencia puede ser una reminiscencia de sus ancestros salvajes que se revolcaban en el barro o en otros materiales para camuflar su olor y así pasar desapercibidos ante presas y depredadores. Además, ensuciarse y revolcarse en diferentes sustancias como barro, hierba o incluso excrementos de otros animales puede ser una forma de los perros de explorar su entorno y dejar su propio olor, marcando su territorio de manera instintiva. Para los canes, estos olores son información sobre el entorno y otros animales presentes y al cubrirse con estos olores pueden sentirse más integrados o disfrazados dentro de ese espacio. Sin embargo, más allá de los instintos, ensuciarse también puede ser simplemente divertido para los perros. Revolcarse en el barro o saltar en charcos les proporciona una sensación física placentera similar a la que sentimos nosotros cuando tomamos un baño relajante o nos masajean. Esta actividad también puede ser una fuente importante de estimulación mental y física especialmente para los perros que pasan mucho tiempo en interiores. El acto de correr, saltar y revolcarse puede ayudar a liberar el exceso de energía y mantener a los perros activos y saludables. Nuestros perros son criaturas curiosas y juguetonas por naturaleza y la introducción de juguetes nuevos puede ser una excelente manera de estimular su mente y mantener su interés. Cuando un perro recibe un juguete nuevo, se activa su curiosidad innata y su deseo de explorar. Este estímulo mental es crucial para su bienestar general, ya que les ayuda a evitar el aburrimiento y los comportamientos asociados a él, como la masticación destructiva o el ladrido excesivo. Los juguetes nuevos ofrecen diferentes texturas, sonidos y formas, lo que incita a los perros a interactuar con ellos, descubrir cómo funcionan y determinar la mejor manera de usarlos. Esta exploración no solo es divertida, sino también esencial para su desarrollo cognitivo y emocional. Tu atención no solo le proporciona a tu perro confirmación de su lugar seguro y querido dentro de la familia, sino que también satisface su necesidad instintiva de estar en un grupo o manada. Cuando te tomas el tiempo para interactuar con tu perro, ya sea mediante caricias, juegos, entrenamiento o simplemente hablándole, tu perro a menudo muestra signos visibles de felicidad y excitación, como mover la cola, saltar y mostrar una actitud juguetona. Estas interacciones ayudan a fortalecer el vínculo entre ustedes, mejorando la comunicación y entendimiento mutuos y facilitando un ambiente familiar más armonioso. Para muchos perros, el sofá y la cama son lugares de gran atracción, principalmente porque representan comodidad y cercanía contigo. Estos muebles suelen estar asociados con la suavidad y el calor, características que los hacen lugares ideales para descansar y relajarse. Además, dado que estos espacios son a menudo centros de actividad familiar, tu perro puede preferirlo porque le permite estar cerca de ti y participar en la dinámica del hogar. Subirse al sofá o a la cama puede ser también una señal de que buscan seguridad y confort, especialmente en momentos de estrés o cuando necesitan tranquilidad. El simple hecho de estar en un espacio que huele a ti puede ser reconfortante para tus perros, lo que hace que estos lugares sean aún más atractivos. ¿Y tú qué opinas? Acá te dejo un video que según YouTube es ideal para ti. Bueno, esto es todo por ahora. ¡Hasta la próxima!